¡Suscríbete al canal! 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 participantes si se dispensa su lectura, tomando en consideración que nos fue distribuida previamente Por instrucciones entonces y según el orden del día se va a poner a consideración de ustedes si se dispensa la lectura de la opinión de esta Comisión de Derechos Humanos En votación económica se consulta a quienes estamos presentes como diputadas y diputados si se dispensa su lectura, quienes estén por la afirmativa, sívanse a expresarlo Gracias 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 Estamos hablando de dispensar la lectura del documento de opinión Quienes estén por la negativa de dispensar la lectura favor de levantar la mano Quienes estén en abstención sívanse a manifestarlo Señor presidente el resultado es que por mayoría se dispensa la lectura Gracias Secretaria Dispensándose la lectura esta discusión y se ha registrado primeramente nos gustaría tomar una lista Graciela Zabaleta la diputada y si nos van expresando para hacer bloques primer lugar entonces Graciela Zabaleta alguien más lo puede hacer de viva voz o expresarlo en el chat Si pudieran Gerardo ¿Hay alguien más? Hasta ahorita en el chat la diputada Elba quería participar Este Sí el apellido de la diputada Elba Elba Lorena Torres Díaz Gracias Elba Elba Lorena Torres Díaz ¿Alguien más desea participar? Madeleine Madeleine ¿Alguna otra diputada o diputado que deseara participar? Me registro también Diputada adelante ¿Hay alguien más para hacer un bloque de cinco? Si no lo hay lo dejamos en cuatro Es correcto Por lo pronto Muy bien Tiene la palabra entonces en consecuencia se solicita pues este que se dé la discusión ya están registrados los oradores las oradoras en este caso y pasaríamos a su discusión tiene la palabra la diputada Graciela Zabaleta Gracias Gracias presidente Estimadas compañeras y compañeros legisladores El tema que nos ocupa ha tenido un largo recorrido legislativo además de contar con las más variadas opiniones y haberse sometido a discusiones para saber cuál es la mejor forma para una política integral en el uso de la marihuana y no le llamaré cannabis término que para una servidora es más eufemístico que nominativo la minuta materia de la presente opinión sin duda ha suscitado opiniones a favor pero aún se pone en tela de juicio se realmente esta propuesta cumple con lo exigido por la resolución de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad además de la despenalización misma que se encuentre en lo más álgido de las discusiones esta comisión se ocupó del análisis que corresponde a los derechos humanos tal perspectiva nos permite afirmar que en este ámbito la minuta proyecto del decreto adolescente de una propuesta sobre la protección e impulsa una liberación para el uso adulto de la marihuana cuando no hay una propuesta para el desarrollo de una política integral que es el propósito encomendado por la Suprema Corte se trata de minimizar las consecuencias del uso recreativo adulto y hasta se ha escuchado argumentos casi que mitifican a la planta como la panacea contra la violencia y presentándola como una droga suave menos dañina que el alcohol pero la situación es más delicada y no se trata de defender argumentos conservadores o mojigatos liberar la marihuana tiene riesgos que pueden ser especulativos así como beneficios pero aún no tenemos el diagnóstico certero de esta nueva política no deja de preocupar como lo expuse en la opinión que remitía esta comisión que no exista el desarrollo de una política efectiva y transversal en contra de las adicciones para proteger a niños niñas y adolescentes y miembros de grupos vulnerables en Oaxaca a pesar de todo lo que se ha comentado en estos foros mi experiencia es distinta hay jóvenes que son inducidos a un consumo temprano de la droga especialmente de marihuana tan solo un joven presa de las drogas es suficiente para poner en tela de juicio tales reformas y porque ha fracasado y porque ha fracasado la política pública contra las adicciones esto es verdad lo mismo un joven de clase alta con un niño en zonas marginadas adolescentes de tribus urbanas o los confinados en sus casas pueden ser el blanco del consumo de drogas inducidos por sus padres y familiares a nivel internacional los tratados y convenios sobre drogas consideran que el bienestar y protección de los jóvenes son prioritarios y los estados parte deben adoptar todas las medidas apropiadas incluidas medidas legislativas administrativas sociales y educacionales para para proteger a niños y jóvenes se habla de proteger los derechos de los usuarios y es lo correcto pero esto debe traer aparejado un sistema de prevención y cuidado robustecido y no en ruinas como lo tenemos esta minuta podría ser violatoria de derechos por el hecho de privilegiar fines económicos fomentar la explotación y uso de la marihuana como fines primordiales no hay que olvidar una cosa aún las organizaciones de las Naciones Unidas considera esta planta como altamente adictiva y peligrosa pero ha dado un paso importante desclasificando la de la lista correspondiente para que pueda ser objeto de investigación y de uso médico a mi juicio la opinión de esta comisión es adecuada para advertir que la minuta no puede ser aprobada en los términos propuestos por el Senado y las comisiones de justicia y salud deberán atender a nuestra propuesta para advertir que el marco de regulación aún es insuficiente para la protección de otros derechos como el de la salud y la vida es por eso que mi voto a la opinión en donde se sugieren modificaciones a la minuta será en sentido positivo y parece más viable explotar y ahondar en el uso de la marihuana para fines médicos pero a la vez debe darse los pasos para no seguir criminalizando a quienes utilizan esta planta para su consumo Stuart Mill escribía sobre la libertad en 1859 y cito se nos dirá en fin que una persona no hace un daño directo a los demás por sus vicios o locuras sin embargo puede ser perjudicial por su ejemplo y habría que poner límites en el bien de quienes podrían corromperse con el ejemplo de su conducta es cuanto muchas gracias muchas gracias diputada Graciela sigue en el turno la diputada Elba Lorena Torres Díaz por favor buenos días compañeros y compañeras una disculpa porque tengo problemitas con mi cámara pero aquí estamos en cuanto a la minuta mi opinión en lo que se observa es que la Suprema Corte de Justicia para legislar sobre el uso personal a la malihuana lleva la obligación de hacer conforme el criterio la protección del desarrollo de la personalidad como decía mi compañera que me antecedió el proyecto de decreto limita aún el consumo de introducir sanciones penales porque si bien ustedes vieron el foro no se quitan las sanciones penales entonces pues no se está descriminalizando y que tampoco queremos eso pero también pues vamos a a los a los usuarios van a seguir en el mismo problema y tal vez hasta aumente todavía más si no hay una ahora sí que una regulación y está bien plasmado en esta menuta lo que debe de ser en cuanto a penal ahora sobre la sobre regulación del mandato de la Suprema Corte de Justicia la menuta ahora pretende por cuestiones pragmáticas regular la industria de la marihuana en cuanto a la producción y comestibles se pretende ir más allá de abrir el mercado de la marihuana que no fue lo ordenado por la Suprema Corte entonces también es algo interesante y se pretende también la producción de productos comestibles y pues ahí hay que valorar yo diría que hay que valorar el verdadero riesgo particularmente de los grupos vulnerables como lo son niñas, niños y adolescentes que uno pues de nuestras causas yo creo que de todos nosotros también y no existe la intervención tampoco de las autoridades locales en cuanto a la instalación de locales o la autorización de asociaciones llamadas cruz de cannabis no está bien para mí no está bien bien regulado esto es un error puesto que de nuevo las autoridades locales y municipios cargan con los costos de la seguridad pública sin beneficios inmediatos por concepto de impuestos o aprovechamiento o derechos de que podrían generar la instalación de los llamados clubes como sucede en los casinos o donde hay juegos de apuestas sorteos etcétera la minuta también a la par no presenta una estrategia clara ni reforma correspondientes para la coordinación de una estrategia efectiva contra las adicciones ni políticas de prevención que es lo más importante para mí como médico por ejemplo y siempre se ha dicho que está en la puerta una estrategia contundente y de avanzada sin embargo el tiempo demuestra que está y otras drogas son aceptadas y se elevan particularmente entre niñas niños y adolescentes desgraciadamente tampoco se ha ofrecido datos certeros ni contundentes acerca de la relación del consumo de marihuana al interior de las familias y de la relación con la violencia contra las mujeres que también nos atañe mucho a nosotros en esta legislatura y en todas las anteriores que debió de haber sido se incluye también se excluye perdón también criterios y la protección de otros derechos como es la protección de la salud al permitir el consumo de la marihuana a partir de los 18 años de acuerdo con el estudio de bioética y salud pública en la regulación de la marihuana no hay tratamiento específico en cuanto a observar las condiciones de los trabajadores del campo que era lo que pues yo en cierta en cierta forma peleaba porque aquí ahora sí que así sea cierta yo mi opinión muy personal es que México no está preparado para para legalizar esto pero si se va a legalizar pues que se legalice bien y que vaya con los reglamentos y con las condiciones que deben de ser y bien claras y no hay tratamiento específico como les decía y condiciones para los trabajadores del campo campesinos costumbres y uso de pueblos y muchas comunidades que han sido criminalizadas entonces no hay nada para ello no hay nada de regulación lo que supuestamente estamos como les diré defendiendo porque sabemos que esto se vendría también en cierta manera una gran oportunidad de trabajo pero no está siendo específico ni regulada en esta minuta para los campesinos la minuta da un criterio neoliberal de apertura a mercados para que los industriales de la marihuana probablemente acapar en el mercado es una acaparación con la apertura energética una manera de la que la industria extranjera pues acapara este mercado por criterios pragmáticos y beneficios económicos a costa de la salud entonces si es muy importante ver esto que se que se den también o sea las licencias que quede claro las licencias a los pequeños y medianos productores no está ahí claro no se está diciendo tampoco los impuestos hacia dónde van a ir como bien varios expositores lo dijeron los impuestos que se generen de esta regulación a dónde van a ir a qué sector porque tenemos muchos sectores vulnerables pues ahora sí que como sabemos sin presupuesto suficiente para para ejercer sus actividades y pues sería bueno también que fuera dirigido ese ese presupuesto a alguna causa que no está especificado tampoco entonces yo pienso que tanto para los nosotros como diputados como la parte técnica pues coincidimos en el decreto que es perfectible perdón y cuenta con muchas lagunas jurídicas que es lo más importante y como ya sabemos mientras haya lagunas jurídicas pues se puede aprovechar o se puede desaprovechar entonces si vamos a legislar pues hay que hacerlo bien es cuanto señorita secretaria gracias un saludo a todos muchas gracias diputada elba lorena torres ahora le pedimos a la diputada madelaine bonafox su participación por favor muchas gracias secretaria muy buenos días a todas y a todos bueno leyendo esta opinión que va a emitir esta comisión pues veo que la mayoría de los comentarios muestran preocupación muestran análisis serios pues que no van a favor y la verdad es que en la gran mayoría yo los comparto comparto también que entiendo que en el tema de salud bueno hay personas que tienen ciertas enfermedades y que hay algunos efectos benéficos así como también puede haber adversos en las dosis adecuadas pero bueno en el tema de salud pues estoy a favor sin embargo tengo cuantos que a mí sí me gustaría que de verdad de verdad analizáramos a profundidad porque sí ha habido un discurso de decir que con la marihuana se va a dar con el crimen organizado y esto es falso el crimen organizado se dedica a la producción de distintas drogas anfetaminas cocaínas y no sólo a eso se dedica también a secuestros a extorsiones y además y eso va a seguir eso va a seguir entonces que con la legalización de la marihuana se va a reducir la inseguridad es falso ahora para tener adicciones o que se abran las puertas a otras drogas más duras el sistema de salud en México está preparado para atender los alcohólicos no atiende a los que tienen tabaquismo como se necesita ahora cómo podemos asegurar que se va a atender con esta nueva droga entonces en un tema de salud tampoco estamos preparados para esta legalización otro punto que ya lo han mencionado mis compañeras podemos asegurar que la droga no va a llegar a nuestros niños no no lo podemos asegurar si siendo ilegal llega ahora siendo legal pues con muchísima más facilidad aquí debemos un interés superior y la última pregunta que a mí es la que más me causa mucha reflexión es ¿qué ganamos como sociedad de que se tenga un acceso fácil a la droga? Especialmente ¿qué ganamos como sociedad de que nuestros jóvenes puedan acceder a una droga? ¿cuál es la ganancia? Como bien lo han dicho en esta iniciativa no se está presentando una política pública integral más que nada se están yendo por el lado de la comercialización hay gente que me dice diputada se batalló más para cuando se comercializó el limón que ahora que están con que comercializar la marihuana esto es muy muy delicado y si se habla de un libre desarrollo de la personalidad y estamos de acuerdo pero en el libre desarrollo de la personalidad de verdad se trata de ayudar a que la gente evada la realidad de verdad preguntemos no lo la puerta la marihuana bien se dice que es la droga que es la puerta para otras drogas más duras para otras drogas más agresivas no es algo que comúnmente se quede ahí por estos motivos y muchos de los que ya han externado mis compañeras mi voto va a ser en contra de la legalización de la marihuana es cuanto presidente y secretaria gracias muchas gracias diputada madelaine en el turno sigue la de la voz y efectivamente es un tema muy controversial es un tema que divide el sí el no que hay muchos puntos de vista los escuchamos en este parlamento abierto esta opinión recoge algunos pero siento que hace falta precisamente más análisis al respecto mi opinión como recogiendo los comentarios que escuchamos en la sesión de parlamento abierto pues ahí se señala que es adictiva y que por otro lado no hay ningún problema con los temas de la salud pero esto se restringe en el dictamen prácticamente los temas de salud que fueron los que originaron y provocaron que la corte se pronunciara para que legisláramos al respecto esos vienen muy reducidos se habla que es un consumo nocivo y si bien podemos hablar que de lo médico no tendríamos inconveniente en términos generales de lo lúdico y de la industria efectivamente detrás de todo hay un negocio hay hay dinero y vemos que tener disponibilidad pues aumenta el consumo esos son los datos que reflejan ningún dato refleja que se disminuye realmente y tiene vínculo con el crimen organizado y los grupos delictivos que se dedican a este negocio hay alteraciones cerebrales coeficiente intelectual ansiedad depresiones accidentes mañía intoxicación los que consumen más son los menores esto es lo que reflejan los países y estados que han legislado al respecto y las drogas les afectan más a la gente con más necesidad es decir a los pobres porque pues quienes tienen posibilidades tienen posibilidades de atención y de tratamiento aquí el dictamen original pues habla de un instituto pero no se ven reflejados los recursos para ellos y pues este es un elemento fundamental que si hay impacto presupuestal y ese impacto no está en el próximo presupuesto así que si en el dictamen original hablaba de que iniciaba en enero con en vigor pues no daría tiempo y el propio gobierno se estaría ahorcando en sus responsabilidades entonces la ley no habla de presupuesto para la atención para el tratamiento y México no tiene esa prevalencia de consumo de cannabis tan solo el 2% la industria claro que va a promover el consumo habrá publicidad y quienes más estarán vulnerables serían las personas menores de edad niñas y niños jóvenes y si se despenal si estamos de acuerdo en que se despenalice al consumidor es como despenalizar también el aborto no estamos de acuerdo en que aquellas personas que pues tienen ya esta característica de consumidores puedan ser criminalizados sentimos que esto debería ser un tratamiento y si las Naciones Unidas votaron 50-50% es decir un mundo polarizado los estados en Norteamérica como Colorado Washington y Canadá han duplicado el consumo y su intensidad se vende más en productos comestibles que pueden ser mucho más potentes es decir todos los derivados que la industria también está pretendiendo que esto se generalice pues esto puede afectar mucho más han aumentado más en mujeres embarazadas porque se tiene la idea de que disminuyen las náuseas pero bueno han aumentado también accidentes de tránsito los delitos y más consumidores estos son los datos que nos reflejaron entonces las organizaciones delictivas se dedicarán a este y a secuestros o a otras actividades porque pues están organizados no a la publicidad de los productos se está hablando de en un artículo 15 de solo multa en lugar de el término de delito corrupción de menores y el interés superior de la niñez está por encima de el propio principio de libre desarrollo de la personalidad entonces sí creo que en materia de derechos humanos tenemos que estar muy atentos porque hay aquí coincido con las compañeras que han expresado en este tema hay muchas aristas hay muchos otros temas y sí prácticamente el tema sería recursos y mi opinión al respecto muy personal es que esta comisión debería tener una opinión en contra es cuanto alguien más desea hacer uso de la palabra sí diputada la diputada Dorenei García quiere hacer uso de la palabra también hasta ahorita son los únicos registrados correcto entonces cerramos con la diputada Lorenei por favor tiene el uso de la palabra hola buen día les repito mi nombre porque quizá no lo alcanzaron a leer con propiedad es Dorenei García Cayetano y bueno siempre que se discute estos temas creo que debemos estar muy conscientes de que no podemos evadir la realidad y justo como lo comenta la que me antecede es una realidad que efectivamente ya hay consumidor de legalización más allá de la legalización sino de la regularización de la legislación es que estamos dejando desprotegidos a los consumidores habituales como también a los potenciales nuevos consumidores que crecen de manera diaria y que conocen este tipo de productos no sólo de manera arcaica sino estos que ya mencionaban que son un poco más elaborados y que no pueden tener una regulación adecuada por el tema de que no saben qué están consumiendo porque no están obligados ustedes saben que en esta legislatura pues pugnamos por el tema del etiquetado claro y ustedes podrían pensar que no tienen nada que ver pero esto ha mucho a que como ya podemos decir que haya un etiquetado claro saben los consumidores exactamente qué consumir muchas azúcares mucho sodio grasas saturadas grasas trans etcétera de una forma clara y creo que entre más opacidad exista riesgo se corre y eso es lo que más nos preocupa a un gran sector de la población que efectivamente no haya pues nada que obligue a quienes de manera arcaica o rudimentaria producen a que den un producto de mayor o menor calidad qué consecuencias tiene el uso de estas de estos productos por qué porque a la fecha las campañas de concientización de no uso de no han servido ustedes saben que incluso estas campañas van dirigidas a nosotros cuando somos adolescentes que es cuando usualmente se pues se comienza a hacer uso de todo de este tipo de enervantes pero no sólo cosas que no están reguladas sino también el alcohol y el alcohol hoy por hoy es uno de los principales productos que causa estos accidentes fatales y no así pues la regulación de cannabis o sus derivados puede tal vez darnos esta posibilidad de que ya no tengamos cifras negras porque no reconocen los consumidores que están consumiendo justamente porque no hay una regulación al respecto y se le sigue pues no criminalizando como tal en la mayoría de los casos en algunos sí pero hay otros enervantes que están a la venta están al público y que ya tienen un control ya digamos hay operativos al respecto que si hay cierta cantidad de alcohol en tu sangre no puedes seguir manejando etcétera entonces creo que la regulación es un gran paso para que quienes ya son consumidores habituales que ya hay una gran cantidad detectada de manera insisto oscura porque no se puede hacer público porque quienes consumen tienen miedo a pues no sé todo esto que conlleva que estén consumiendo un producto que no es legal por eso es que pues a mí me parece que con independencia de lo que creamos respecto al consumo sí que debemos apostar por proteger a quienes ya están consumiendo en activo muchas gracias muchas gracias diputada y si una disculpa por el nombre que nos corrige Dorení García Cayetano de no haber quien desee participar hasta el momento ya no hay participaciones diputada registrada ya no hay participantes pues es todo en consecuencia bueno pues procederíamos a tomar la votación nominal en lo general si es correcto si me permite el presidente dado que ha tenido dificultades para poder transmitir su voz pasaríamos en lo general y en lo particular a través de la aplicación remota de asistencia y votación entonces les pediríamos a las y los diputados se procede a tomar la votación en lo general y en lo particular para lo cual solicitamos se habilite la aplicación remota de asistencia y votación para capturar particularmente el sentido del voto ya se abre el sistema de votación para que realicen su votación de la opinión del tema del cannabis muchas gracias diputados ya puedes poner los tableros ya está favoreando espérame espérame gracias 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 Gracias. 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 ¿Concluido el tiempo de votación? Es correcto. Cerramos. ¿Falta alguien? ¿Alguien más de emitir su voto? Está la diputada Geraldine Isabel. Geraldine Isabel. Pero creo que está en el Zoom, pero no ha registrado su voto. Pero ya, de hecho, ya está cerrando el sistema en estos momentos. De acuerdo. Gracias, Juan. Se cierra el sistema de la plataforma digital. Se emitieron entonces 18 votos. De los cuales 3 fueron en contra. Ninguna abstención. Y 14 a favor. ¿Estamos de acuerdo? 15 a favor. 15 a favor, diputada. 15 a favor. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. 15 a favor. 3 en contra. y cero abstenciones este es el resultado de la votación por instrucciones del presidente se aprueba la diputada Keila Q quiere hacer uso de la palabra tiene el uso de la palabra la diputada Keila gracias diputada Lucero saludo a mis compañeros y compañeras nada más quería hacer una precisión te ruego una disculpa porque estoy teniendo problemas con mi conexión y al mismo tiempo con el celular que nos permite emitir la votación había yo registrado mi voto en abstención de la opinión y nada más quería también manifestar uno de los argumentos por los cuales lo manifiesto en abstención que ya varias de las compañeras lo habían comentado obviamente estamos a favor del tema que aborda el aspecto de salud en este tema tan polémico pero tengo entendido incluso que el propio dictamen que se ha estado discutiendo no ha tenido como todo el consenso necesario la minuta que nos envían del Senado contiene pues varias fallas más en el aspecto jurídico e incluso había escuchado el asunto de que se iba a solicitar una prórroga al Supremo Tribunal entonces me parece que estamos agilizando una opinión que pudiera estar mucho mayor enriquecida favoreciendo o emitiendo pues nuestros argumentos a favor de lo importante de la despenalización de la cannabis y creo que pudiéramos generar como comisión una opinión un poquito más nutrida ese es mi punto de vista por eso lo manifiesto en abstención por el momento y nada más quería precisarlo en esta sesión gracias diputada muy oportuno efectivamente es el comentario aunque no lo tenemos oficial formalmente aún no lo ha notificado la mesa directiva y se tenía programado el día de mañana pero parece ser que hay ese acuerdo a que esto se pase para el año que entra entonces efectivamente podría nutrirse mucho más nuestra opinión y ojalá con este con esta opinión de la diputada Keila poder sumar esta inquietud de que a reserva o sea puede ser a favor como se ha votado pero a reserva de que todo esto pudiera verse enriquecido y que generara los necesarios cambios ojalá esto pueda ser considerado también diputada la diputada Claudia y el voto entonces se considera en abstención entonces su voto quedaría en abstención para registro del acta por favor gracias diputada la diputada Claudia Tello tiene la palabra la diputada muy buenos días a todos pues efectivamente también mi voto fue en abstención espero que haya llegado así el resultado en el teléfono me marca que emití el voto fue en abstención precisamente porque el tema lo leo en los periódicos y está para discutirse hasta febrero entonces yo entiendo que tenemos tiempo para inmiscuirnos más en la información y poder dar una mejor postura en este tema tan polémico y que nos pone a la deriva para con la situación social o como lo quisiéramos ver en la cuestión médica social económica tiene diferentes repercusiones a favor y en contra en ambas por lo tanto tendríamos que hacer un equilibrio de nuestra postura y para que esto sea mucho más claro pues efectivamente tal vez esperar un poco más para asentar nuevamente el positivo de esta información que nos envían gracias diputada si me permite gracias diputada gerardo quieres hacer un comentario adelante gerardo comentario en relación a lo que hacen referencia las diputadas y diputados como usted también hizo referencia no hay una situación de la prórroga bueno de entrada dicen que la iban a solicitar la van a solicitar pero todavía no hay una aceptación de la propia corte entonces el propio resolutivo de la corte establece que está hasta el 15 de diciembre para que se legislen esos términos en caso de incumplimiento pues obviamente tendríamos estaríamos cayendo en una situación de desacato de cumplimiento de la orden de orden judicial el cual obviamente recae sobre las cuatro comisiones la comisión de presupuesto ya hizo su aprobación de la propia opinión que tiene que ver de este mismo dictamen que fue el día de ayer que si gustan se los puedo hacer llegar en la brevedad posible para que también ustedes la analicen pero no obstante esta esta presidencia me indicó el diputado Rafael Ruiz Lustre que abriéramos el vínculo directo y ya está ya abierto con la propia Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia y de Salud para que organicemos entre las tres comisiones no sé si presupuesto hubiese tenido también la oportunidad de querer hacerlo parlamentos y reuniones y mesas de trabajo al cual estarán todos ustedes integrados para enriquecer el dictamen en comento para la realización de la modificación de la minuta es por ello que se le solicitaba que esta esta opinión fuera votada en estos momentos para no tener la situación de alguna un retraso en ese tipo entonces pues yo les agradezco ese espacio para poder explicar esto y bueno cabe mencionar que esta comisión seguirá trabajando con las comisiones discriminadoras a la par con ellos y el cual estarán invitados todas y todos los diputados gracias en consecuencia tendríamos entonces que respetar esta votación de conformidad con el dictamen que se encuentra que vino del senado y con base en ese dictamen es que se hace esta opinión si el dictamen se modifica y si requieren otra opinión estaríamos nuevamente emitiendo otro documento o agregaríamos pero en términos de tiempo ya esta comisión cumple con este cometido y en segundo agregaríamos entonces el voto en abstención de la diputada no se registraron en el tablero pero si hay entonces dos votos en abstención que quitaríamos de los votos a favor de hecho diputada ya están registrados los votos si ustedes me permiten en cuanto terminemos la sesión me dan un registro de las votaciones y se las hago llegar directamente para que también ustedes vean las votaciones y en qué sentido fue su voto muchas gracias Gerardo de nada diputada pues eso es todo si alguien más desea hacer uso de la palabra estaríamos entonces en clausurar esta reunión no sé si el diputado presidente esté en condición su plataforma su disposición su sigue fallando la secretaria sigue fallando si por favor pudiera dar la clausura se lo agradecería mucho con todo gusto Gerardo pues siendo las 11 horas con 19 minutos de este día 9 de diciembre del 2020 damos por clausurada esta reunión extraordinaria en la que se discutió las reformas con relación al tema cannabis muchas gracias por todas y todos sus comentarios y hay que cuidarse muchas gracias diputada le agradezco mucho gracias y agradecer al grupo de asesores de la comisión a Ricardo Juárez a Jorge Sánchez a Yair a Sugeli Mendoza a todo el grupo de Javier Ortiz a todo el grupo de los asesores también de sus asesores de ustedes que pertenece a la comisión por el excelente apoyo a esta comisión por este tema de la minuta del tema de cannabis que sabemos que es un tema difícil pero la verdad con mucho profesionalismo cada una de las partes aportaron para integrar esta opinión y que seguiremos trabajando porque al final lo que importa es el bienestar de todos los mexicanos muchas gracias gracias a ti Gerardo también gracias presidente saludos gracias a todos hasta luego gracias a todos